La resolución de Consejo Número 010-2016-CMPC Con fecha del día de hoy, el Consejo Municipal Provincial de Cajamarca, visto la ordenanza Número 409 de fecha 10 de enero de 2013 y considerando que la Municipalidad es autónoma, indica que es política de la Municipalidad Provincial de Cajamarca reconocer a personalidades de organismos nacionales que honran con su visita a la ciudad de Cajamarca. En esta oportunidad nos visita la doctora María Soledad Pérez Tello, Ministra de Justicia y Derechos Humanos del Perú, la misma que ha programado una serie de actividades en beneficio del desarrollo de Cajamarca. En esta oportunidad, por lo antes expuesto y de conformidad al artículo número 39 de la Ley 27.972, Ley Orgánica de Municipalidades, resuelve Artículo primero, reconocer a la doctora María Soledad Pérez Tello, Ministra de Justicia y Derechos Humanos del Perú, otorgándole la distinción de la llave de la ciudad. Con el aplauso respectivo, señoras y señores, con motivo de su visita a nuestra ciudad de Cajamarca. Artículo segundo, testimoniar este reconocimiento con la entrega de la presente resolución. Artículo tercero, encargar a la Oficina de Comunicaciones y Relaciones Institucionales el cumplimiento de la presente resolución. Regístrese, comuníquese, cúmplese, firma la presente. Manuel Becerra Vilches, de Puño y Letra, alcalde provincial de Cajamarca. En el lugar que usted queda conveniente para que nos recuerde con el cariño, así como también nosotros la recibimos, y para que usted pueda llegar a nuestra ciudad en el momento que usted lo disponga. De igual manera también tenemos el escudo de Cajamarca que le impone nuestro alcalde. El escudo de Cajamarca para que también usted lo pueda lucir. Con el agradecimiento especial de los cajamarquinos, nuestro señor alcalde le hace presente con el cariño también, señora ministra. Efusivos aplausos y para que usted también tenga un bonito recuerdo de Cajamarca. Nuestro clima es impredecible, a veces llueve, a veces hace sol, para que se proteja del clima un hermoso sombrero de la provincia de Celendín. Y un bonito recuerdo tallado por manos cajamarquinas. Muéstrenlo por favor. Muchas gracias señoras y señores. Señora ministra, este es el reconocimiento de la prensa de los cajamarquinos a nombre de nuestra Municipalidad Provincial de Cajamarca. Muchísimas gracias. Muchas gracias.